Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Monjol, 29 años, argentino. Soy el arquero que vino a Boa Vista esta temporada. Esperemos que sea con mucha fortuna, alegría y a dejar la vida por esta camiseta porque para mí es un orgullo grande ser parte de la historia del Andes de este club que esperemos llevarlo a donde se merece, que es el estar entre los más grandes del fútbol portugués. ¡Gracias!